Bienvenido a toda mi raza latina que me esté viendo hoy, bienvenidos, no quiero hablar mucho porque quiero hacer estos videos para ustedes antes de que me vaya a mi clase de jiu-jitsu, sí, estoy haciendo artes marciales ahora, me encanta, ayer fue mi primera vez que me patearon en la pierna, wey, estuvo con madre, estuve medio nervioso, pero al final me sentí como un guerrero. Pero bueno, como pueden ver tenemos a Kenya Oz, estos videos no están teniendo muchas visualizaciones, no sé por qué, ocupo su ayuda gente, si quieren seguir viendo a ella, ocupo más visualizaciones, compartan el video si tienen que compartirlo, díganle a sus amigos, pero bueno, ya saben esta chava siempre me está bloqueando los videos, entonces probablemente lo van a ver en como dos días, pero tenemos a Kenya Oz cantando malas decisiones, la chava de Sinaloa. Y sí, ya saben, si quieren sugerir alguna cosa pueden dejar comentario, pero la manera mejor es comunicarse conmigo en las redes sociales arriba de mí, preferiblemente en Instagram, se comuniquen conmigo, ok, los quiero. Vamos a comenzar, ok, está arriba de la pirámide de Teotihuacán, a ver qué chingados tiene que decir, una pelota de cristal. Oh, wow, ok, no, 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 calma, calma, este no es un video brasileiro, me voy a calmar, perdón. Hace rato que no me sentí así, solita bailando ponganme otra rola, no te quito la mirada desde que te vi, estoy imaginando el sabor de tu boca, un error que se puede olvidar. Que no se acabe la noche, que dura un poco más, quiero un chote a tus besos para poder recordar las malas decisiones. Al Chile, yo me he sentido así muchas veces, bueno, no muchas veces, como dos veces, la más reciente hace como un año, güey, fue con una chava que, no es que la cagué con esa chava, simplemente no, ella y yo no éramos buena pareja, ¿me entienden? Lo intentamos, pero el universo no lo quiso así y me acuerdo que después de unos meses, después de haber terminado eso, le pregunté que si quería besarme y así, porque al Chile, güey, pues se me antojó, güey, y pues, como ella dice, quería un shot para recordarme, pero, obviamente, este, la vida real no es una, no es como las películas de Hollywood, entonces, la vieja me despachó, güey. ¡Suscríbete al canal! Pero a mí también me gusta el drama ¡Ey! Me dio como vibras de Bad Bunny No sé por qué con ese coro, wey Uff Se la rifo A ver Otra vez Una, dos, tres Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estabas con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Va a poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Me gusta ese simbolismo Bueno, no sé qué chingados está pasando ahí, verdad Con el simbolismo No entiendo Pero me gusta que incluyó la pirámide Muy parecida a la de Teotihuacán Está representando su cultura y todo ese pedo Entonces me gusta mucho eso Me gusta que el instrumental se escucha como que Si fuera bajo el agua, güey Charly Nelson Charly te la rifaste, cabrón Bueno, eso va a ser todo para este video Fue muy corto, güey Y tal vez sea el último video de Keniaoz Ocupo más visualizaciones, gente Soy un vato muy motivado por los números Me gustan números grandes Entonces, si me están dando pinches No quiero decir maldiciones porque quiero dinero Pero si me están dando Chodes Busquen un poco sobre chodes Si no saben qué significa eso Pero si me están dando eso, güey Con las visualizaciones Voy a tener que escoger otro tema ¿Me entienden? Los quiero mucho Y los veo en el próximo video Se me cuidan Latino Gang Para siempre Y sí Se me cuidan No hagan estupideces Adiós Adiós